Oiga, yo creo que me voy de paseo, más seguido le echan más estrellitas cuando ando de paseo que cuando ando tocando. Ya me di cuenta que no les gusta mi música. No, no se crean, eh. Ah, se fue una bolsa de papitas para allá. ¡Quítala, mija! ¡Sácala! Musical milagro oficial, ahí está, en la playa de Mazatlán. Esta es la María Viramonte, saluditos. Alisa Señal Martínez, desde España, Asturias. ¡Híjole, qué padre! Hasta España, Asturias, vamos esta tarde. Juan González, pues luego, luego, invítelo a que nos apoye para ir para allá. Dicen que es más fácil si alguien nos habla de allá. Ahora sí llegó el agua, miren, y ya se borró. Ya se borró, ¿no? Ya se borró, pero queda en la memoria de todos ustedes. Musical milagro oficial. Paulina y Gaspar, la basura, no, pero no fue de nosotros, eh. Se voló de aquí de unas niñas que están aquí, de unas señoras que están aquí en la playa. No fuera de nosotros, la nosotros la tenemos allá bien reciclada ahorita, verán. Gustavo Valdez, de arriba. Ahí estamos. Rosalind Espinosa, estamos en Mazatlán, México. Mazatlán, Sinaloa, el estado de Sinaloa, en México. Así es que estamos muy bien. Claro que sí, Juan González. A ver qué se necesita para ir. Coni Aguilar, gracias. Paulina Gaspar, hasta Planta, Georgia. Gracias. Caterina y Salazar, ¿verdad que sí? Qué triste sin música. Pero miren, disfruten también del mar. Miren, ya ahí va el sol a ponerse ya. Ya está por ponerse el sol. Miren esta hermosura. Esperamos la puesta del sol y nos despedimos. Para El Salvador, Ronald Chinchilla, saluditos. Lupita, ya la enseñó ahorita acá hasta atrás. Miren, déjeme la vuelvo a poner. Ahí está disfrutando de un agua de limón. Con Toñita. Híjole, qué más diera yo por ir a la plaza, Carmen Ramírez. A trabajar, a tocar ya. Pero ahorita pues no se puede. Todavía en Chihuahua está más restringido que aquí en el Mazatlán. Ya. No, hombre, no me ven a mí. Les va a dar miedo. Patricio Hurtado, andamos en Mazatlán, Sinaloa, México. Saludos para Chile. Como no, saluditos, querida familia, que nos vea allá en Chile, al sur del continente. Marcela Soriano González, gracias. Patricio Hurtado, muy bonito el mar. Adriana Ramírez, gracias, muy amable. Dios la bendiga por sus estrellitas. Pónganle estrellitas, hay los amigos que quieran participar. Gracias. Sofía González, Gabriela Vergara Nieto, saluditos, bienvenida. Gracias, Silvia Ramírez, muy amable. Patricio Hurtado, gracias, aquí estamos. Para Texas, saluditos. Rita Vázquez, saluditos hasta Zacatecas, Zacatecas. A Bolivia, saluditos a Rosalía Espinosa. Paulina Aguaspar, muy amable, gracias. Luis Duarte, excelente puesta de sol. Ey. Estampas de Chihuahua. Miren, aquí está, qué milagro, con Sofía. Mira, Sofía, si lo leyes, a ver. Lo escribió tu, tu hija, Selene. Selene, qué milagro, con Sofía. Le faltó García porque está muy largo. Ahí está, mire. Híjole, se me pasaron unos. Silvia Ramírez, ahí está Tabito, ahí está, mírenlo. De los dos últimos que se ven acá en la orilla, uno de ellos es Tabito y es mi otro nieto. Pedro se quedó en Chihuahua. Agustín Flores, gracias. Para Virginia. Muchos saludos. Patricio Hurtado, saludos. Se quedó allá en Chihuahua. Hasta Campeche. María Paula Cúmex, saluditos. Rosa María Guamar. Ahí está Sofía, mira, qué milagro, con Sofía García. Ahora vamos a ver este otro que escribieron aquí las muchachas. Mire, Gustavo. Ahí está, estampas de Chihuahua. Se nota poquito, pero sí se ve bien. Sí. Para Chile. Ahí está, Gustavo. Estampas de Chihuahua. Daddy, come. Miren ahí en la Puerta de Sol. Con I, 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 Latina. Ahí está la Puerta de Sol. Y aquí está la Puerta de Sol. Y aquí está la Puerta de Sol. Y aquí está la Puerta de Sol. Para Silvia Ramírez. Y su hijo Jorge Garza. Hora de irme a el Colorado. Saluditos. Patricio. No, aquí cuídome del calor, porque aquí no. No está, no está haciendo nada de frío. Aquí está. Aquí hace mucho calor, mucho, mucho calor. Rosamaría Guamart. Saluditos. Mañana regresamos. Ahí está el Dalicam también, la otra página. Y aquí está. Están haciendo el de Pedro e Idalí. Pero nos falta Sin Límite de Chihuahua. Mira a mí, Pedrito, para que veas eso. Pedrito y Idalí. Ponle estampas de... No, ¿cómo? Sin Límite. Sin Límite de Chihuahua. Se está poniendo el sol. Miren, qué hermoso, qué precioso. Estamos a punto de ver la puesta de sol aquí en Lundán. Ya tengo una puesta de sol allá desde la costera. Del otro lado. Vamos a ver esta. Los invito. Vamos a ver. Gaby Zamora, muy amable. Gracias. Dios la bendiga. Paranabolato, Sinaloa. Aquí cerquita. Vuelvelo a hacer. A fin que ya no llegue tan alto. Rosamaría, Guamar, saluditos. Rosa María, Guamar. Sauditos. A ver se ve Sin límite de Chihuahua ¡Hijo! Ahora se va a llegar ¡Uuuh! Sí lo tome yo Bueno pues se borraron Pero ahí estaban Nuestras páginas ¡Ay! ¡El sol! ¡El sol! ¡El sol! ¡El sol! Vean que hermoso Está a punto de meterse el sol ¡Oh! ¡Qué la canción! ¿Por qué se voltea? ¡Hombre! Ahí está La puesta de sol Hermosísima Miren Parece que el agua Se va a comer el sol Y gracias por las estrellitas A todos los amigos Que participaron De verdad muy amables Dios los bendiga Gracias Para Teciután Puebla Saluditos ¡Ah no! Es que ya comimos camarones Pero las costillas Estaban bien ricas Saludos a Dalia Dice por ahí Rosa María Aguamar Saluditos Patrizza Varado Gracias ¡Híjole! Solema Tapia Martín Juárez Y Ramírez Solema de Chihuahua Saludos a Alicia Reyes Jaramillo Ahí está La puesta de sol Vean que bonito Se está metiendo Se está metiendo el sol Sí se vio Vamos a esperarnos La puesta Mazatlán está A 12 horas De Chihuahua Por carretera Está algo retirado La puesta de sol ¿Qué pasó? Ahí está 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 Y se pone el sol Y ella es rey Gracias Mamales Es que no me traje El estabilizador Se me olvidó En el carro Híjole Qué lástima Pero vean Qué bonita La puesta de sol Hasta que se oculta El sol Nos vamos Para Celaya Guanajuato México Ni parpadeamos Por ver La puesta Oiga Yo creo Yo creo Que me voy De paseo Más seguido Le echan más estrellitas Cuando ando de paseo Que cuando ando tocando Ya me di cuenta Que no les gusta Mi música No, no se crean Ah, se fue Una bolsa De papitas Para allá Quítala Mija Sácala Musical milagro Oficial Ahí está En la playa De Mazatlán Estela María Viramonte Saluditos Alicia Señal Martínez Desde España Asturias Híjole Qué padre Hasta España Asturias Vamos esta tarde Juan González Pues luego Invítelo Que nos apoye Para ir para allá Dicen que es más fácil Si alguien nos habla De allá Ahora sí llegó El agua Miren Y ya se borró Ya se borró Ya se borró Pero queda en la memoria De todos ustedes Musical milagro Oficial Paulina y Gaspar La basura No, pero no fue De nosotros Se voló de aquí De unas niñas Que están aquí De unas señoras Que están aquí En la playa No fuera de nosotros Nosotros la tenemos allá Bien reciclada Ahorita verán Gustavo Valdez De arriba Ahí estamos Rosalind Espinosa Estamos en Mazatlán México Mazatlán, Sinaloa El estado de Sinaloa En México Así es que estamos Muy bien Claro que sí Juan González A ver qué se necesita Para ir Connie Aguilar Gracias Paulina Gaspar Hasta Atlanta, Georgia Caterina Salazar Verá que sí Qué triste Sin música Pero miren Disfruten también Del mar Miren ya Ahí va el sol A ponerse ya Ya está por ponerse El sol Miren esta hermosura Esperamos la puesta Del sol Y nos despedimos Para El Salvador Ronald Chinchilla Saluditos Lupita Ya la enseñó Ahorita acá Hasta atrás Miren Déjenme la vuelvo A poner Ahí está Disfrutando De un agua De limón Con Toñita Híjole Qué más diera Yo por ir A la plaza Carmen Ramírez A trabajar A tocar ya Pero ahorita Pues no se puede Todavía en Chihuahua Está más restringido Que aquí En el Mazatlán Ya No hombre No me ven a mí Les va a dar miedo Patricio Hurtado Andamos en Mazatlán Sinaloa México Saludos para Chile Cómo no Saluditos Querida familia Que nos vea Allá en Chile Al sur del continente Marcela Soriano González Gracias Patricio Hurtado Muy bonito El mar Adriana Ramírez Gracias Muy amable Dios la bendiga Por sus estrellitas Pónganle estrellitas A ellos amigos Que quieran participar Gracias Sofía González Sofía González Gabriela Vergara Nieto Saluditos Bienvenida Gracias Silvia Ramírez Silvia Ramírez Patricio Hurtado Patricio Hurtado Gracias Aquí estamos Para Texas Saluditos Rita Vázquez Saluditos hasta Zacatecas Zacatecas A Bolivia A Bolivia Saluditos A Rosalía Espinosa Paulina Guaspar Muy amable Gracias Luis Duarte Excelente puesta de sol Ey Estampas De Chihuahua Miren Aquí está Que Milagro Con Sofía Mira Sofía Si lo leyes A ver Lo escribió Tu Tu hija Selene Selene Que Milagro Con Sofía Le faltó García Porque está muy largo Ahí está Mire Híjoles Se me pasaron unos Silvia Ramírez Ahí está Tabito Ahí está Mírenlo De los dos últimos Que se ven acá en la orilla Uno de ellos es Tabito Y es mi otro nieto Pedro se quedó en Chihuahua Agustín Flores Gracias Para Virginia Muchos saludos Patricio Hurtado Saludos Se quedó allá en Chihuahua Patacampeche María Paula Saluditos Rosa María Guamar Claro que sí Cuando guste venir Aquí nos vemos Ahí en Chihuahua Vicky Vicky Ahí está Sofía Mira Qué milagro Con Sofía García Ahora vamos a ver Este otro Que escribió Aquí los muchachos Mire Gustavo Ahí está Estampas de Chihuahua Se nota poquito Pero sí se ve bien Para Chile Ahí está Gustavo Estampas de Chihuahua Dale Cam Miren ahí La Puerta de Sol Y aquí está Dale Cam Para Silvia Ramírez Y su hijo Jorge Garza Órale En Grémer Colorado Saluditos Patricio No aquí Cuídome del calor Porque aquí no No está No está haciendo nada de frío Aquí está Aquí hace mucho calor Mucho, mucho calor Rosamaría Guamart Saluditos Mañana regresamos Ahí está Dale Cam También La otra página Y aquí está Están haciendo El de Pedro E Idalí Pero nos falta Sin límite De Chihuahua Mira mi Pedrito Para que veas Pedrito Y Jalí Ole Estampas No ¿Cómo? Sin límite Sin límite De Chihuahua Se está poniendo el sol Miren Qué hermoso Qué precioso Estamos a punto de ver La Puesta de Sol Ya tengo una puesta de Sol Ya desde la costera Del otro lado Vamos a ver esta Nos invito Vamos a ver Gaby Zamora Muy amable Gracias Dios la bendiga Para Nabolato Sinaloa Aquí cerquita Ay Vuelvelo a hacer A fin que ya no llegue tan alto Rosa María Guamar Sauditos A ver se ve Sin límite De Chihuahua Dijo Ahora se va a llegar Si lo tomé yo Bueno pues se borraron Pero ahí estaban Nuestras Nuestras páginas Ay El sol El sol El sol El sol Vean qué hermoso Está a punto de meterse El sol Lo que la canción Porque se voltea Hombre Ahí está La puesta de sol Hermosísima Miren Parece que el agua Se va a comer el sol Y gracias por las estrellitas A todos Amigos que participaron De verdad Muy amables Dios los bendiga Gracias Participan Puebla Saluditos Ah no Es que ya comimos camarones Pero las costillas Estaban bien ricas Saludos a Dalia Dice por ahí Rosa María Guamar Saluditos Patrizza Varado Gracias Híjole Zolema Tapia Martín Juárez Y Ramírez Zolema de Chihuahua Saludos a Alicia Reyes Jaramillo Ahí está La puesta de sol Vean qué bonito Se está metiendo el sol Si se vio Vamos a esperarnos La puesta Mazatlán está A 12 horas De Chihuahua Por carretera Está algo retirado La puesta de sol ¿Qué pasó? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Y se pone el sol Y ayer rey Gracias mamales Es que no me traje El estabilizador Se me olvidó En el carro Híjole Qué lástima Pero vean Qué bonita La puesta de sol Hasta que se oculta El sol Nos vamos Para Celaya Guanajuato México Ni parpadeamos Por ver La puesta No es Mazatlán En la azotea Miren bien linda Y bien hermosa Mi lupita No saben No saben ustedes El orgullo Con el cual yo presento A mi lupita Porque es Una mujercita De un metro Cuarenta centímetros Aproximadamente De altura Pero carga sobre Su cabecita En su cabecita Más de Tres mil quinientas Canciones yo creo Y el teclado Como lo toca No lo toca Nadie en el mundo ¿Verdad lupita? Sí Te mandan saludos De Facebook Saludos Saludos a todos Saludos a Facebook A todos Estados Unidos Dile A Estados Unidos Saludos Argentina Chile Argentina Chile Eso Y todo México Y todo México Sí Ahí está Mire lupita Está tomando ¿Qué te gusta mi hija? La limonada Una limonada Bien rica ¿Verdad mi amor? Gustavo Valdez Ahí estamos Gustavo ¿Cómo está? Echa la estrellita Gustavo No se haga Echa la estrellita No se crea Gustavo Y aquí está Toñita También con un Con un daiquiri No es cierto Ya no estés tomando Toñita La gente quiere llevar Borracha a la casa Es limonada No se crea Es limonada No se crea No toma No toma ni una cerveza Toñita No me gusta Sí amigos Pues ya Ya casi nos estamos Despidiendo de aquí De Playa Las Brujas María Ramírez Gracias Roberta González No Lupita Es una hermosura De chabala Y así la ven Tranquilita El otro día La metrisa La metrisa La luna ¡Adiós! 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 ¡Adiós!